Que difícil se me hace Cargar todo este equipaje Ya se durará su vida al caminar Esta realidad pirana Que se ríe a cargajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Es la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada El oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la Prostitución Defender mi ideología Buena o mala Pero mía Tan humana Como la contradicción Que difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura Y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza De hacer todo, todo, todo amor Todo a pulmón Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y el Solomon Todo a pulmón Todo, todo a pulmón Todo, todo a pulmón Audio Todo a pulmón No, no, no No, no, no